Gracias. Agradecerle a Hugo por la oportunidad, una vez más, de poder compartir con ustedes. Bueno, primero desearles un feliz día, agradecerles como siempre por ser el nexo entre nosotros, entre el esquema de trabajo y nuestra comunidad. La verdad que es un día muy especial, uno que ha estado en este rúgulo, lo conoce y lo sabe y lo espera siempre. Más allá del reconocimiento que nosotros podamos hacer por ustedes, es muy sencillo, es de afecto, de cariño, es de considerarlos también como gran parte de nuestro equipo de trabajo. Creo que un poco para nosotros representa eso, saber que a partir de ustedes podemos llegar a casi 300.000 misioneros. En ustedes, saludarlos a todos los periodistas de la provincia misionera, transmitirles a través de ustedes el afecto, el cariño y pedirles lógicamente que continuemos en este camino trazado, camino trazado del respeto, de la concordia, del afecto, por sobre todas las cosas. Y más que nada, que día a día en esta construcción siempre, en este tiempo que hablamos de las fuentes, de las famosas redes, de las famosas informaciones y noticias que no nos son, muchas veces, o que se tergiversan, que ustedes se conviertan justamente en esas fuentes que validen la información real y verdadera para nuestro pueblo, para nuestra gente. Me gustó mucho que varios medios y varios periodistas han tomado justamente esto de trabajar sobre las noticias falsas y cómo se validan esas noticias. Yo felicito a quienes han tomado esa decisión y les pido a los que no lo hicieron todavía que encaminen también en eso. Creo que tiene mucha importancia y ahora demás en la comunicación que nosotros vamos a tener. Ténganos un feliz día y muchas gracias. Gracias.